¿En dónde metiste? En Finar Rock ¿no? Se inauguró un nuevo ciclo donde van a volver a tocar bandas como estaba antes Me acabo de enterar ayer sin saberlo le comenté que te iba a venir a hacer una entrevista a un amigo que se llama José que es rockero viejo también de Merlo y está más actualizado que yo porque se mueve con las nuevas bandas yo estoy viste me quedé un poco... bueno estoy viejo me quedé un poco el fin de semana pasado pero me quedé un poco... Festejamos el Club Año de Papo en la plaza y se juntaron todas las generaciones y vos sabés que yo le comenté y le digo mirá mañana le tengo que hacer una entrevista a Bing de Alma Fuerte y le digo la verdad vos sabés que yo estoy un poco desconectado yo porque como estoy haciendo periodismo con ellos me enrosqué y le digo que estoy un poco desconectado y me dice mirá tocaron el sábado pasado Pinar abrió un nuevo sector que se llama Pinar Rock y me tocaban... antes era el renacimiento le llamaban eso tocaba Sumo, tocaban tocó García, tocaban espineta tocaban todas las bandas... y yo le pregunté y le digo y como fue me dice no pude ir porque yo tenía que... él trabaja, él es cocinero tres mil cien entradas pagas claro él es cocinero y trabajó justo ese día trabaja en la estancia ahí en Diamante y nueve de julio hola hola ¿cómo estás? y entonces como el cocinero sábado o domingo ¿viste? claro, la gastronomía te lleva, te consume me dijo no te puedo decir como fue es un gran oficio, un oficio maravilloso pero la gente come todo el tiempo ¿no? y sobre todo los fines de semana por eso lo que dijiste de mar de plata claro, claro cuando uno se va a divertir la gente está laburando claro, totalmente y ahora lo ponemos nosotros vamos tres veces por año por el plata pero generalmente en invierno ahora en marzo iremos en julio más o menos y después antes del verano ¿no? para octubre, noviembre más o menos hacemos ese ciclo o dos que se yo bueno este es el bastey ahora vamos a empezar realmente con el reportaje pregúntalo más Len, anda afuera